Buenas cabros, es YouTube aquí, el TioSkult, en un nuevo video donde hoy día vamos a continuar en nuestra mega campaña para tratar de sacar el 100% de los logros del Victoria 3. Y el día de hoy vamos a tratar de sacar un logro que no debería ser tan difícil de hacer, que es formar Escandinavia, obviamente esto lo vamos a hacer con Suecia. El cual es gobernado por el señor Carl Johan Bernardotte, tenemos buenas especificaciones aquí con Suecia, tenemos buen PIB, 4 millones, alta población, tierra cultivable 210, bueno, alfabetización del 54%, nivel de vida por sobre el 10, que obviamente es lo que uno esperaría que fuese, bueno, así que vamos a tratar, como les dije, de formar Escandinavia. Muy bien, y partimos entonces acá con Suecia, que obviamente es uno de los países que uno le dice que es bueno para aprender a jugar Victoria, así que vamos a ver qué nos depara del destino. Dentro del presupuesto estamos ganando más o menos 2000 libras a la semana, vamos a aumentar los impuestos obviamente porque queremos más plata, vamos a poner impuestos a los servicios, al vino y la ropa de lujo me parece, me parece bueno. Vamos a bajar también los salarios de la administración y militares mientras no tengamos ninguna guerra ni nada de eso, porque lo primero que vamos a hacer va a ser empezar a construir sectores de la construcción, valga la redundancia, para poder tener una base industrial potente, el cual va a hacer que suba nuestro PIB. Dentro de las tecnologías lo primero que vamos a desarrollar es nacionalismo, ya que nos va a dar un poquito de autoridad, pero más importantemente nos da la opción de iniciar una jugada de unificación de Escandinavia, obviamente esto es para generar que los países estén a nuestro favor de formar. Obviamente después podamos apretar el botón y formarlo. Ahora, obviamente después de construir los sectores de la construcción vamos a querer formar una industria del hierro sumamente grande y para eso vamos a tratar de construir aquí en Nordland o en Svealand, vamos a construir también minas de hierro, campamento de leñadores, minas de carbón y por supuesto talleres de herramientas. Por lo visto Prusia ve como un factor sorpresa a nivel geopolítico a Dinamarca, así que vamos a tratar de mejorar las relaciones entre Prusia y Francia obviamente para que no se unan a favor de Dinamarca y así obviamente evitar la tercera guerra mundial. Por ahora vamos a importar herramientas ya que tenemos problemas de aquí de las fábricas, así que en el inmediato vamos a importar herramientas, vamos a empezar a construir las minas de hierro, industria maderera aquí también en Gotland y obviamente como les mencioné los talleres de herramientas en Svealand. Perfecto, ya desbloqueamos el nacionalismo, lo cual debería darnos la opción de lanzar la jugada de unificación en cualquier momento, dice aquí no es candidato a unificar, vamos a ver cómo se puede arreglar eso. Bien, y como yo soy malo para leer, me di cuenta que para ser un candidato a unificar escandinavia primero necesitamos el pan nacionalismo que está acá en la pestaña de la sociedad, está un poquito abajo. Todavía nos vamos a demorar mucho en desarrollarlo, aproximadamente 8 años, así que por ahora me estoy preocupando bastante de la economía sueca que se basa mucho en la producción de hierro, entonces obviamente le estamos dando como caja al hierro, acá especialmente en la sección de Norland, donde tenemos 14 niveles, produciendo, sí, un buen balance de hierro. Y también trabajando en el tema de las herramientas, pero obviamente es un círculo vicioso porque para las herramientas necesitamos hierro, pero para el hierro necesitamos las herramientas. Entonces yo creo que lo primero es primero el hierro y después las herramientas, obviamente ahora en todo caso estamos trabajando en los motores y en las acelerías, así que mientras tengamos eso ahí disponible, después podemos avanzar en lo que nos interesa más que como mencioné, son las herramientas y el hierro. Vamos a tratar de pasar también escuelas privadas, lo cual nos sube harto la aprobación de la élite intelectual, lo cual nos da los propagandistas, que tiene un 25% de atracción mediatoria. Ahora ustedes se preguntan, pero tío es cool, ¿por qué eso importa tanto? Bueno, porque obviamente tenemos 2 millones, casi 3 millones de personas en Suecia, y esta obviamente 25%, bueno se fue, pero ya viene, va a hacer que mayor cantidad de gente se mueva a nuestro país, y aparte tenemos un decreto aquí en Norland de... Ah, no, no lo he puesto todavía, bueno no lo he puesto todavía, pero también da un decreto más porcentaje de inmigración, entonces obviamente queremos que se vengan al estado donde hay más recursos, en este caso tenemos el rasgo estatal de Malberget, que nos da rendimiento de minas de hierro, un 20% que no es pequeño, obviamente para generar aún más hierro y para generar aún más a la economía. Muy bien, perfecto, y ahora sí tenemos escuelas privadas, y obviamente lo otro que importa es que la élite intelectual, ahora que tiene más peso, significa que sus efectos son más poderosos, entonces ahora en vez de darnos 25% de atracción migratoria, ahora tenemos 50, obviamente tenemos que hacerlos felices, yo creo que podríamos cambiar quizás a supremacía nacional, trabajar en fuerza policial local, alguna de estas cosas que a ellos les enojan, obviamente nosotros hacerlos más felices. Bueno, otra de las cosas que voy a hacer va a ser pasar a la élite intelectual al gobierno, y aparte había subido un poquito en el presupuesto los salarios de la administración, que obviamente igual dentro de otras cosas nos da prestigio y qué sé yo, estamos ganando menos plata sí, pero todavía seguimos ganando plata tratando de sacar ese interés, y ahí lo tenemos ahora sí, están felices, están justo, 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 felices, no, justo se fue, no. Interesante, dice aquí, Hannover está tratando de darnos una obligación para ayudarlos en una jugada diplomática, obviamente de revolución que tienen, contra Hannover en revolución, voy a aceptar, y ustedes van a entender por qué en un ratito más, porque la verdad ni siquiera tengo la necesidad de meterme a la guerra, ya no tengo que ni movilizar ni nada, porque obviamente yo quiero que Hannover se una a mi mercado. Muy bien, y obviamente entraron en guerra, Hannover en revolución, ni siquiera duró ni un día, y ya ganó la guerra, eso es bueno para nosotros, esperemos a que termine esta guerra extraña, y hacemos el movimiento político que les estaba contando. Bien, creo que voy a tirar aquí el seguro médico privado, obviamente igual de algunas cosas, oh perfecto, miren, justo, ni siquiera tuve que ponerle play, pero bueno, termino la cuestión, antes de terminar, vamos a hacer al tiro lo que les dije que iba a hacer, no puedo cambiarlo a mi unión a doanera, ah, porque no tenemos suficientes relaciones, vamos a jugar relaciones con Hannover, y vamos a terminar lo que les estaba contando, vamos a promulgar el servicio médico privado, hemos crecido un poquito, no lo que me gustaría haber crecido, pero por ahí vamos, obviamente necesitamos burocracia, así que vamos a construir ahora algunas administraciones gubernamentales, que me interesa ir por acá, quizás, algunos más en Jotaland, pero claro, el problema, como les mencionaba, era que no tenemos suficiente gente en este país, ya nos estamos quedando cada vez con más gente desempleada, menos gente desempleada, perdón, aún nos quedan algunos campesinos disponibles para sacarlos de las granjas, pero la cosa no se ve muy buena, eh. Hoy me acaba de dar cuenta que Pan Nacionalismo se está desarrollando por sí solo, vamos a hacerlo rápido nomás, 7 a 12 meses nomás, desarrollamos Pan Nacionalismo y podríamos ahora sí formar lo que es Escandinavia. Por mi lado, he mejorado un poco nuestro ejército, ya tenemos la infantería de hostigadores, también tenemos obviamente disponible la munición y todas las cosas que existen, de hecho la munición está barata, así que eso es excelente. No sé cómo están los daneses, no sé la verdad su diplomacia. Tienen un pacto de defensa con Oldenburgo y Oyo, o sea, acá en África, uniones personales, Holstein y Fleswig, así que no es problema. Y la verdad no tiene muchos más amigos, ahora yo tampoco tengo muchos más amigos, pero sí he mejorado las relaciones con Prusia, ¿cierto? Con Rusia que tiene actitud protectora. Francia tiene actitud precavida, pero buena relación, eh. Y Gran Breta, obviamente, cordial con nosotros, así que espero que no se metan, o por lo menos no me molesten. ¡Ajá! Muy bien, ahora sí sacamos pan nacionalismo. Por ahora vamos a tratar de trabajar quizá generación de energía eléctrica, para que nos den alta plata. Y vamos a hacer lo que les venía diciendo. Dice aquí que nos vamos a enfrentar sí o sí a Dinamarca. Oyo, que Oyo no creo que mande a sus soldados directamente desde África. Y bueno, aquí obviamente está Rusia, Gran Bretaña, Prusia, Países Bajos, quiseos... Todos ellos no los tienen mal, espero por lo menos que no los tengan mal, excepto, obviamente, Dinamarca. Así que vamos a lanzar la jugada de unificación nomás. Sí, señor. Vamos a ver qué sucede. Vamos a dejar de trabajar acá con este señor, porque obviamente sabemos que nos tiene mal. No sé si... Vamos a ver si lo podemos invitar. No se van a querer meter. Bueno, por lo menos va a quedar ahí Holstein. O sea, Hanover, perdón. Podemos persuadir a algunos países. Hay algunos países que están con la pinta de querer unirse a nosotros, que es Gran Bretaña y Rusia. No se van a querer meter. Quizás si yo pongo algo, van a estar en nuestra contra. De todas formas, vamos a movilizar nuestras unidades. Vamos a reclutar un general nuevo. Podría ser el señor... El señor Enar Johnson. Muy bien, muy bien, muy bien. Vamos a movilizar a todas nuestras unidades. Y vamos a moverlo hacia el frente. Avanzar al frente nomás aquí con Dinamarca. A ver si eso los asusta. Se ve que están preocupados los daneses. Y deberían estarlo. Tienen muchas menos unidades en la frontera. Tienen mucho de todo. Vamos a ver si es que quizás se ponen de acuerdo. Podría persuadir a algún país, sí. Pero la verdad no quiero venderla. Hasta ahora está a nuestro favor la cosa. Y espero que se mantenga así. No sé si va a llegar a guerra. ¿Irá a llegar a guerra? Cada vez queda menos, señoras y señores. No, pero en serio, perrito. O sea, vamos a tener que movilizar a nuestros reclutas también. Vamos a movilizarlo de todas formas. A ver, a ver, a ver. Oye, ¿es guerra? ¿Esto es guerra? Y es guerra, señoras y señores. Bueno, vamos a poner a nuestra naval acá cerca de Jutlandia para asaltar convoy. Ojalá destruir un poco lo que es el tema del mercado de Dinamarca. Vamos a ver. Nosotros tenemos más ataque, más defensa. Los enemigos obviamente tienen menos de todo. Como sabemos, el tema este de la guerra del Victoria 3 es un poco extraño. Claro, nos tomamos con una defensa mucho más poderosa, con muchas más unidades que la nuestra. En ese caso, yo estaría dispuesto a hacer un ataque naval. Claro, efectivamente tuvimos una derrota. Lo que vamos a hacer ya es con el señor Ennard Johnson generar una invasión naval a Jutlandia. Muy bien, vamos a prepararlo. Vamos a ver, se va a morar aproximadamente 50 días. Y nuestro señor lo va a poner cuando termine esta batalla, que creo que no va a avanzar. Ah, no, si va a avanzar. Ah, bueno, avance entonces, avance, avance nomás. Nosotros también vamos a hacer el ataque aquí por el otro lado para tratar de hacer un ataque en pinza contra Dinamarca. Muy bien, nos fijamos que avanzamos también por acá. Están cada vez con menos unidades en ambos frentes, así que eso nos conviene, pero en demasía. El ataque así aquí no está funcionando muy bien. El ataque por este lado va más decente. Eso me parece excelente. Vamos a poner, como les dije, en asaltar con boya para que no haya problemas de suministros para nosotros. Nos empujaron fuera de acá, pero al mismo tiempo estamos avanzando más acá, así que estamos avanzando los dos lados, digamos. Muy bien, tenemos capturado la capital de los daneses. Estamos tratando de pasar, y cáchense, tenemos treinta y tantas unidades pasando contra dos nomás de Dinamarca. Eso es bueno. Ah, me ofrecen la paz estos señores. A ver, nosotros estaríamos ganando el título para unificar. Eso es bueno para nosotros, ¿cierto? Creo que sí. Bueno, estamos de acuerdo. Ah, excelente. Ahora tenemos todo. Ahora tenemos todo. Así es, señores y señores, y podemos apretar finalmente el botoncito Formar Escandinavia. Y ahora sí, somos escandinavia. Más encima, logro desbloqueado. Soy escandinavo. Y bien, y ahora sí, como somos escandinavia, tenemos que ordenar un poco nuestra economía, porque está actualmente fallando. Tenemos déficit de 12.000, lo cual es bastante grande. Así que vamos a ver qué podemos hacer por ahora en el mercado. Ahora que tenemos el mercado, ya no es sueco, mercado escandinavo mejor. Hay algunas cosas que están obviamente en déficit, hay algunas cosas que obviamente están muy caras. Por ejemplo, el grano está ultra barato, 6 pesos no es nada. Así que vamos a ver qué podemos mejorar el mercado. Bueno, de partida lo que vamos a hacer es mejorar un poco el acceso al mercado. Especialmente aquí en Noruega Oriental, que tiene un 49%, porque obviamente está lleno. De hecho, es un desierto de nieve. ¿What? Secesión de Acán. Tengo territorio Acán África, ¿lo? Ah, efectivamente, tengo territorio Acán África. Tengo Togo, obviamente no tengo proceso, eh, progreso, perdón, porque no hemos, eh, trabajado. Pero, pero, ¿qué hago con esto? O sea... ¡Wow! Tengo careta de plantaciones. Bueno, obviamente eso cambia un poco las cosas. Estoy bastante interesado en trabajar acá con los señores Togo. Bueno, al parecer van a... Quieren secesionar, así que, eh, hay que estar preparados en la guerra. Ah, aquí hay una secesión. Bueno, al parecer no voy a poder hacer nada. Por ahora vamos a movilizar al señor Enard Johnson y vamos a tener que generar una invasión naval. Ah, el problema es que no puedo, todavía no estoy en guerra con ellos, pero están preocupados. Veamos si se echan para atrás. Bueno, al parecer la cosa va a escarar a una guerra, así que... No me interesa, hagan ustedes lo que quieran. Invasión naval, Enard Johnson. Ok, parece que nos están ganando los señores a Shanti. Ah, Acán, perdón, nada que ver a Shanti. Sí, bueno, eso fue un absoluto, absoluto fracaso. Vamos a intentarlo nuevo, pero... No veo muy plausible que logremos sacar este pedacito de acá, ¿eh? Bien, y yo creo que vamos a pasar el tema de la explotación colonial porque obviamente ya empezó el tema de las colonias y obviamente perdimos, yo creo, a esta altura. No hemos podido... No hemos podido preparar bien el ataque, a pesar de que tenemos muchas más unidades. Vamos a ver, a ver... Debería estar en ataque ahora mismo. Ah, sí, muy bien. Por favor, salga, yo quiero ver cómo va el tema. De hecho... No... Ah, ¿aló? ¿La invasión? Ah, bueno, de alguna forma funcionó lo que yo quería. Ah, de todas formas igual... Saltaron ellos. Ah, no entiendo este juego a veces, ¿eh? Bien, estamos ganando una cantidad monstruosa de dinero, 41.000 libras al día. Vamos a esperar un poquito más antes de bajarle los impuestos a la gente porque obviamente ya tenemos 2 millones de radicales, eso no es lo ideal. Pero entre todos vamos a estar tratando de que la mayoría de los bienes estén baratos dentro del mercado para que esta gente obviamente esté mejor. De hecho ya tenemos un estándar de vida bastante alto, 17.1. No es el mejor del mundo, pero obviamente estamos parados en una buena situación. Lo que sí estoy bastante orgulloso es que nuestro PIB per cápita es de 5,30 libras, lo cual es el número 2 a nivel mundial. Todavía estamos, de hecho, por debajo de Bremen, con un demonio, Bremen. Ah, lo que sí me di cuenta es que podríamos hacer es una expedición por el río Congo o una expedición por el río Níger. Ahora no tenemos territorio en ninguno de ellas. Me gusta más el río Congo. Congo, Congo. Muy bien, dice aquí, expedición por el río Congo. Se ha creado una expedición para explorar los ríos Lualaba y Congo. Es una buena idea. Un grupo de competentes candidatos ha expresado su interés en dirigir la expedición. Sin embargo, no es una decisión que debamos tomar a la ligera. Tenemos tres aquí candidatos. El señor Arnold Wallenberg, Gustav Adolf Haggson y el señor Enar Johnson, un legendario Enar Johnson. Ahora, nos vamos a gastar harta plata. Tenemos harta plata, pero la verdad no me preocupa mucho. Hay que ver si que tiene cada uno. Este dice, por ejemplo, tiene rasgos de exploración. Así que el señor Arnold Wallenberg tiene ahí un plus. El señor Gustav Adolf Haggson tiene solamente arrogante saqueo. O sea, no queremos que saquee todo el lado de toda esa preciosura del Congo. Y aparte esto es cruel. Así que creo que la decisión ya, señor Wallenberg, porque es explorador, yo creo que debe tener un poquito más de probabilidades de encontrar algo, ¿no? Muy bien, y se aquí la expedición llega. Tras unas pocas semanas de preparación y viaje, la expedición dirigida por Arnold Wallenberg ha llegado a la desembocadura del río Congo. Desde aquí comenzará el viaje para trazar el curso de este elusivo río. Adelante. Reparación de la embarcación. No nos dimos cuenta de la presencia de un peñasco y nuestro bote ha sufrido daños por ello mientras intentábamos navegar por uno de los meandros más sinuosos en Congo. Tenemos tres opciones, tenemos que detener y encargarnos el bote, no podemos permitirnos perder más tiempo o podremos repararlo en un par de días. Y si aquí la expedición agarra progresos menores, vamos a hacer progresos, pero nos enfrentamos a un peligro o simplemente la expedición continúa. A ver, igual... Está interesante porque yo quiero seguir nomás. Yo creo que podremos repararlo en un par de días. Y al mismo tiempo ya hemos desarrollado los derechos humanos porque claramente antes del año 1860 no existían los derechos humanos. Y vamos directo a feminismo porque uno de los logros que quiero sacar también es el logro de poner el derecho de sufragio femenino, que eso nos va a costar sacarlo. Ojalá los grupos de interés interesados en eso nos ayuden mucho, pero obviamente primero tenemos que desarrollarlo. La niebla blanca. Al amanecer la expedición se despierta ante una densa niebla de color blanco ante ellos que les dificulta la visión. Podemos hacer progreso y nos enfrentamos un peligro o simplemente la expedición sufrió un ligero retraso. Ahora estoy viendo acá arriba a la derecha que dice la expedición avanza con poco peligro, así que quizás podemos permitirnos un poquito de peligro y hacer alto progreso. Vamos a apretar. Muy bien, hicimos buen progreso. Dice, se debe proceder con cautela. Me gusta cómo cambia, me está gustando esto. A ver. Aquí otro. Guías locales. Un miembro de la expedición ha sugerido que hagamos una parada en alguno de los asentamientos de las cercanías para contratar guías locales. Otros miembros del grupo han indicado que les preocupa el tiempo que podríamos perder en esto. Bueno, tenemos un 50% previamente encontrar guías o no, así que yo creo que mejor arriesguémonos para encontrar algún guía experto. Y si guías locales no he encontrado al mismo tiempo, tras muchas horas vagando entre la maleza se desechó la idea de buscar guías locales para volver a buscar la orilla del río. Una pésima idea desde el primer momento. Hace progresos menores, me parece bien. Las siete cataratas. Mientras atravesamos el bosque de Emba, la expedición sigue el rumor de las corrientes de agua hasta llegar a unas cataratas que no aparecen en el mapa. Ah, y miren aquí. A partir de ahora llamaremos a estas cataratas las cataratas de Wallenbergen, obviamente en honor al líder de esta expedición. Ganamos prestigio durante cinco años y obviamente esta señora Arnold Wallenberg gana prestigio, popularidad mejor dicho, perdón, por ponerle nombre a las cataratas. Extraordinar, de hecho me gustaría saber que hubiese como un indicador, digamos, dónde están estos señores dando vueltas. Malaria golpea la expedición. Los informes más recientes de la expedición indican que varios de sus miembros han contraído la malaria. Oye, qué horrible el sonido de fondo, ¿eh? Tenemos un problema porque acá arriba dice que la expedición corre grave peligro y este se debería reducir. O sea, paremos la situación y de todas formas el lado dice peligro menor. Hay un 75% de probabilidad de que no ocurre nada o el señor Wallenberg tiene malaria o, y hacemos progresos menores mejor dicho, o no hacemos nada pero perdemos parte del progreso. Yo creo que me voy a, me voy a, me voy a, ¿cómo se llama? Me voy a arriesgar nomás y voy a apretar. Ah, no sé si el señor Wallenberg ahora sí tiene malaria. Ah, al parecer no. Pero completamos la expedición por el río Congo, a ver. Expedición completada con éxito. Arnold Wallenberg ha regresado a triunfante. Por fin se ha trazado el curso del río Congo y se ha hallado su nacimiento. Bueno, obviamente ese señor ya tenía el rango de exploración, gana popularidad y obviamente nosotros ganamos prestigio porque hemos trazado el curso del río Congo. Ay, señores, y por fin sacamos la fuerza policial específica, malo que costó sacar la cuestión. Por ahora no hay ningún grupo de interés que esté interesado en el sufragio femenino, así que no sé qué puedo hacer con respecto a eso. Creo que son los sindicatos los que se encargan de eso, así que vamos a tratar de ver si es que hay algún grupo de interés interesado en hacer esto. What? Vaya, 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 se formó Alemania, estuvo dormido por mucho tiempo, a parecer lo formaron los austríacos. Efectivamente, el Kaiser Fender von Hamburg. Ay, 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 y esto la verdad me da un poquito de julepe. 885 batallones más 340. Alianza con eso, bueno, vamos a tratar de mejorar la... Señor, gustaría tener un pacto de defensa, ¿no? Acuerdo comercial, obviamente estarían de acuerdo. Ojalá no hagamos enojar a Alemania. Ay, por fin, señoras y señores. Tenemos explotación colonial después de tanto tiempo. Podemos establecer una colonia aquí, una colonia por acá. Se van a morar una montonera de días, eso está claro. Pero se van a formar y obviamente también estaba viendo aquí el reino de Merina, que es obviamente lo que es Madagascar. Tiene un pacto de defensa con Portugal, la verdad no sabría muy bien si es que van a actuar. Pero por ahora estoy mejorando nuestro ejército, mejorando un poco nuestra armada. Porque estoy fijándome que tienen el potencial para 80 minas de carbón. Y precisamente el carbón ahora es lo que me está molestando dentro de mi mercado. Está sumamente caro, necesito prácticamente carbón para todo. Así que cada vez más el reino de Merina se ve como una buena opción. Ahora obviamente si puedo llegar a invadirlos sería lo ideal. Pero Portugal, como sabemos, quizás no quiere eso. Bueno, en fin, me di cuenta que estaba con el tema de la oligarquía que le da mucha legitimidad a algunas cosas malas. Así que vamos a instaurar el sufragio universal. Espero que haga feliz a varias de estas personas. Al parecer sí. Y efectivamente no vamos a tener una revolución, eso es ideal. Muchos grupos de interés ya se dejaron de enojar, están felices. Así que vamos a ver qué se puede hacer. Y aquí también dice una negociación laboral. ¿Tenemos que aprobar la ley de subvenciones salariales o simplemente se van a enojar? La verdad no lo voy a poner porque es una ley que nos va a quitar una montonera de plata que no tengo. Bien, y creo que ya no tengo nada más que hacer. Vamos a hacer la jugada diplomática para conquistar el estado aquí del sur de Madagascar. Dice aquí que obviamente vamos a estar en contra de Portugal y del reino de Merina. Pero eso, como les dije, lo tengo bajo control, creo. Francia no debería unirse, Gran Bretaña no debería unirse porque los tengo ahí en buena. Bien, ellos están preocupados. Y vamos a añadir el otro estado del norte de Madagascar, perdón. Vamos a ver quién se podría unir. Vamos a también movilizarnos, vamos a movilizar a todos nuestros generales. Vamos a activar, no activar reclutas por ahora por lo menos. Porque solamente queremos asustar a estos señores de aquí de Madagascar. Madagascar, Portugal hasta ahora, que decía que lo iban a apoyar, está ahí como que no quiero, como que no quiero. Están preocupados ellos, eso obviamente. Bueno, nosotros, como les dije, podemos hacer una invasión navale. Ellos creo que no tienen ninguna... Claro, no tienen flotilla, así que no debería ser problema. El problema para nosotros sería, en verdad, poder llegar. Porque están, o sea, defendiendo. Siguen estando preocupados. Yo creo que es momento de activar nuestros reclutas para ahora sí asustarlos. Y con eso ya deberían decir, pucha, en verdad, no quiero nada más. Bien, y parece que efectivamente no va a pasar nada. Cuenta atrás para la guerra. Así que deberíamos entrar en guerra un poco más y ojalá poder hacer un desembarco. Vaya, vaya, vaya. Justo cuando pensé que íbamos a entrar en guerra, el reino de Merina se echa para atrás. Lo cual, entre otras cosas, es excelente porque significa que tenemos acceso a mucho, pero mucho de los recursos. Entre ellos, el que más me interesa son las minas de carbón. Así que... ¡Ah, qué bonito! Y al fin tenemos sufragio universal. Eso nos costó harto, harto, harto. Y nos están pidiendo ahora... ¡Oh! Me están pidiendo un voto para las mujeres. Bueno, y tenemos dos opciones, pero la verdad dan lo mismo. Una causa digna, dice que Cristina Hasselrod obtiene de sufragista pionera durante 5 años. Eso le da más 50 popularidad. O el señor Victor Nilsson, que es actualmente un político de los sindicatos. No, yo prefiero que sea la señora Cristina Hasselrod. Y ahora sí podemos tirar el sufragio femenino. Lo voy a tirar porque la verdad me interesa sacar el logro lo antes posible. Vamos a ver qué se puede hacer. Tenemos una revolución, pero eso no debería ser problema. Tenemos un 45,6% de probabilidad. Eso es alto. Y se demoraría aproximadamente un año entre cada check. Señoras y señores. Señoras y señores. Ahí lo sacamos. Sufragio femenino finalmente las mujeres pueden votar. No sé qué tanto diferencia haga acá en el juego. Dice que me proporciona mano de obra, emancipación de dependientes, pero da menos tasa de natalidad. Sí, supongo que eso afecta un poquito. Pero obviamente ya tenemos el voto de las mujeres. Y obviamente sacamos el logro, que es lo que nos interesaba. Así que yo creo que voy a dejar el video hasta aquí. Señores y señores, si les gustó el video, pueden dejar su like. Suscribirse, aplicar la campanita para recibir todo tipo de notificaciones. Nuevamente un comentario estaría muy, pero muy agradecido. Señores, si notaron que mi voz está un poco extraño durante el video. Es porque me enfermé así con cuática. Y no voy a hacer ningún video para el viernes. Así que espero que este lo pueda subir este día lunes. Cuando son las 1 y media de la mañana termino de grabar. Obviamente quizás Dios sabe cuándo voy a terminar de editar el video. Así que como les dije, nos veremos entonces el miércoles con otro episodio de Chilito. Espero que mi salud me acompañe para hacer el video. Así que nos vemos entonces el miércoles, el tío Skult. Y como siempre, se despide.